Yo les bendiga mis hermanos, vamos a dar un momentito de música y de adoración, prepara su corazón y su vida, llame a un familiar o a un amigo de la que ya estamos, a participar de este programa, vamos a hablar con la alabanza continuada que iniciamos la semana pasada, todo un momentito, vamos a esperar, que usted llame a alguien más y ponga su mente en su corazón, el momento de adoración al Señor de Cristo, para que cuando llegue el momento de adoración, que iniciamos la enseñanza, llegue la palabra poderosa, efectiva, a llenar su corazón, todo este momento, llame a alguien, rato y ya le sabe bien, y el pastor Martínez de la Hermosa está listo para iniciar la enseñanza de esta hora, todo este momento, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Cuando yo entiendo lo que estoy haciendo. Entonces puedo conducir. Le decida parte del Señor. Lo que Él tiene para mi vida. Se va a pasar principiando. Salmo 150. Ahora que voy a llevarles. Salmo 103. Vamos a ver. Salmo 103... La primera cosa que da. En Salmo 103. Es... Dice el como... El como... Verdad... Vamos a ver. Al Como... Salmo 103. Bendice a mamá que va. Y bendiga todo mi ser. Su santo nombre. Cuando yo leo este pasaje, deja a mí pensar, cuando yo alabar al Señor, que aunque hacedo todo o nada, Dios no merece ni gajas, Dios no merece lo que sobra, Dios merece mi mejor. Entonces, ¿qué es esto? Porque usted ve este pasaje, aplicado a su vida, cuando David lo escribe, ¿verdad? A la palabra del Señor, ¿qué es lo que usted entiende por esto, para su vida personal? Pues para mí aquí, yo creo que el ejemplo aquí es que David está hablando a sí mismo y está diciendo, le está hablando con su alma y diciendo, alma mía, ¿verdad? Porque dice, alaba, alma mía, al Señor, y dice, alabe todo mi ser, su santo nombre. Él está como mandando a su alma y a todo su ser diciendo, ándale, adora al Señor, y David tiene muchas razones por las cuales él alaba al Señor. Entonces, es como si él mismo se está diciendo, alábalo, y tiene muchas razones por qué lo alabas, o sea, aunque no te sientas como que sí quieres, pero alaba, alaba. Que salga de ti, sea como sea, que tenga que salir, pero alaba, al Señor. Es que dentro de la luna, un mecanismo, una, una misión, por así decirle, ¿verdad? De música, de alabanza, cosas que podrían proyectar, ¿verdad? La alabanza de Dios, lo que Dios quería hacer a favor, cuando el hombre se acerca al Señor Jesucristo. Yo creo que cuando yo pienso en esa palabra, si usted, de bendiza la magia, a todo mi ser, vamos a hablar de la entrega total de quien yo soy, entendimiento, tiempo, todo lo más se tiene que detener. Aquí no hay con qué, los frijoles, que la comida, que este, que no, no. Aquí la otra cosa que cuente es que estoy en comunión con Dios. Yo me recuerdo que hace años atrás, cuando era el capellano del equipo de fútbol de la escuela de Riverside, cuando he comentado a los muchachos antes de salir a jugar, decía yo, no salgan a ver qué va a pasar, salgan porque algo bueno va a pasar. Si tu corazón no está en esto, si no crees en lo que vamos a hacer, mejor ni salgas, ni salgas al campo, quédate aquí, no te necesitamos, necesitamos gente, entregar. Y creo que Dios está diciendo, retarnos, David nos reta a nosotros personalmente, dice, yo creo que así, pero ahora queda que usted lo haga también, dice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Lo hago con todo lo que tengo? ¿Cómo lo hago de todo? Y si lo va a hacer con todo lo que tengo, entro para esperar algo bueno, no a ver qué va a pasar. Es el problema, es que muchas veces la gente, a ver qué va a pasar, a ver si Dios me oye, a ver si Dios tiene misericordia, no, no, entre con la determinación que algo bueno va a pasar. ¿Qué es usted en la posición positiva? ¿Qué es usted en su concepto, en su mentalidad, en rara esto, en la adoración del Señor? ¿Cuál es su, en su vida personal? ¿Cómo es que usted inició? Sé que usted tiene una vida de oración, pero el Señor Dios ha hablado con usted muy fuerte recientemente, pero cuando usted ha llegado a ese momento, ¿cómo fue que llegó a ese momento en que Dios platique con usted y regrese otras cosas? Pues, primeramente, este, darle el tiempo al Señor, separarme, y varias de las veces es empezar a adorarme, y muchas de las veces que yo me he encontrado con esas prácticas con el Señor fue a través de la alabanza, y es como si a ese momento la alabanza me hace olvidar todo lo que está pendiente, la alabanza me enfoca a quien estoy adorando, y es como si abre un portal, es como si se abre una puerta, y es como si aquí está, es decir, aquí estoy, y sin darme cuenta muchas de las veces, porque no sé, yo sigo alabando, y puede ser una canción, puede ser dos, pero Dios llega y me empieza a iniciar. Cuando iniciaste, enseñaste a la alabanza, dice a lo siguiente, Dios sabía tener sus alabanzas, que yo puse el sentido común, fíjense, si Dios sabía tener las alabanzas, alabia Dios para que llegue el Señor, abra la puerta de comunicación, métase a su presencia, entre verdad, con lo que Dios le ha dado usted la habilidad de poder, alabarle con todo el corazón, con todo el ámbito, con toda la fuerza, y la persona que determina eso, es usted. Cada persona por sí mismo decide, con qué actitud vamos a entrar, con qué mentalidad vamos a entrar, con qué sirve vamos a entrar, no vamos a entrar con terror, o pensar, esto es bueno escuchar, no, 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 esto no es para cobardes, esto no es para la gente que tenga miedo, no es gente para que esté pesimista, ¿qué va a pasar? No, no, en la alabanza hay poder, en la alabanza hay presencia, en la alabanza hay autoridad, en la alabanza hay verdad, la unidad de una es ser necesitado, con el supremo Dios que puede llegar con ese aprecio y esa amistad, vamos a principiar con eso, antes de nada dijo, bendice alma mía, a que va a decir Dios, Dios, está hablando de mí, lo que Dios tengo que hacer, con tal de poder desarrollar este pasaje, con tal de poder no recibir las condiciones que vienen aquí, buenas condiciones que Dios tiene, tengo que concentrarme en esto, que todo inicia con mi actitud, mi habilidad de entrar con todo el corazón, mi hermano, cuánto tiempo hace que no estás con la adoración al Señor, con la determinación, no a ver qué pasa, si no, no, Señor, venga a alabar tu nombre, porque eres bueno para siempre, es mi siempre, pero pasa, usted ni salvo donde viene caminando, ni salvo por nada que traigo, entonces usted tampoco conoce a Dios que yo conozco, si usted lo que está diciendo, no, dice lo mismo, si cuando usted conozca a Dios que yo conozco, Él dijo, claro, en el Salmo 23, aunque anden varios hombres de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está unido, alabamos a Dios, entremos con esa confianza, con esa seguridad, mi hermano, no se canse de alabar, no se canse de buscar, no se canse de esperar, ente la alabanza al Señor, el alabar se produce ánimo, produce regocito, produce verdad, alegría, cuando venimos aquí a la casa del Señor, vamos a alabar a Dios, y principios de la luz que el Señor toca a aplaudir, y se levante el ambiente de la gente, ¿verdad? Hay momentos cerebros también, donde se sienta a placer, entonces de una manera tan bonita, mientras que el pueblo alaba a Dios, en la alabanza desciende el Espíritu Santo de Dios, en la alabanza se concentra el Señor, así que la clave de todo este pasaje es lo siguiente, que Dios lo haga con todo el Señor, y si no puede hacer así, usted no lo haga, no lo haga, nunca se recuerda cuando la mamá decía, no, hace todo el otro, entonces, usted lo hacía, no, mejor quítate, si no, ¿qué hace? Mejor quítate, mejor quítate, yo lo hago, yo lo hago mejor, ¿verdad? Y de eso, entonces, vamos a aprender acá para nuestro bienestar, como creyentes, tenemos que entender esto, Dios merece lo mejor, no lo que sobra, lo mejor, ¿verdad? Ponerle a nuestra prioridad en un marido y si saben, ¿sabes qué, Señor? En este ánimo eterno y contigo, yo voy a alabar tu mano. No, 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 voy a reconocer lo que has hecho, porque estamos centrados, y al por qué, tú lo vas a alabar al Señor, vamos a entrar en el pasaje, este barrio va a decir, ¿por qué las cosas? Vamos a ver todo lo que Dios ha hecho, y al menos de contar todo lo que está mal en tu vida, mi hermano, contar todo lo que está bien, a mí, ¿cuánta gente hay? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué es las bendiciones? No te hablas de bendiciones, no te quedó lo que Dios hizo por ti, aquí va a estar la lista de cosas que Dios ha hecho, queremos recordarte con este pasaje, lo que Dios ha hecho, no pienses en lo malo que está pasando, piensa en lo bueno que Dios te ha dado, y lo bueno que Dios te ha dado, si vamos a entrar a la siguiente parte del pasaje, aquí vamos a ver el por qué, el versículo 2 dice, bendice a la mía que Dios va, y no olvides ninguno de sus beneficios, este es Dios bueno, ¿sí o sí? ¿Así es? ¿Te ha bendecido en diferentes formas? Sí, es lo que tenemos que realizar nosotros, que toda buena lámima viene de parte del Señor, y otra de mis cantos antiguos, y yo creo que en la iglesia también, ay, pastor, con sus caras, cantos antiguos, ay, pero a mí un curito, bien animado que cantamos, todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios, y lo ha dado todo en su gracia, me ha dado todo en su amor, por eso con todo el alma, quiero alabarte Señor, cuando te conocí, yo recibí de ti, la más tremenda bendición, es esto, tus beneficios, lo que hemos recibido de parte del Señor, no son merecedores, no son merecedores, ¿verdad? como quiera, manda bendición, tras bendición, tras bendición, de diferente manera, Dios está abriendo puertas, para aquellos que buscan, hay uno buscando beneficio para su vida en esta obra, necesitando que una puerta se abra, esa puerta a Dios la quiere abrir, porque como lo hizo en el pasado, o casi el día presente, ¿hay una bendición que puedes compartir con la gente, algo que Dios ha hecho por ti? Para que sepa la gente que Dios está abriendo, orando. Así es, claro, o sea, yo tengo, puedo hablar horas, de las bendiciones de mi Dios, recientemente, ¿verdad? Yo, tenía mi primer casa, pero siempre tenía mi corazón, tener mi segunda casa, pero en esa casa, yo lo que quería era, poner un área en mi casa, donde fuera, un área para, para poder, orar al Señor, y alabar al Señor, y se fue dando, la situación, que el Señor me animaba, a las personas, este, también creyentes, ¿verdad? Y que todos juntos, fue donde, esta casa se hizo realidad, para mí, y todo fue, saliendo exactamente, poco a poco, o sea, como Dios, que Dios quería, y hoy, este, tengo mi casa, ¿verdad? Y, bien bendecida, tengo mi lugar, donde yo puedo alabar, y orar con el Señor, y, durante la noche, durante el día, son bendiciones, que Dios me ha dado, me ha dado favor, en mi trabajo, siempre me ha protegido, entonces, mi vista es larga, yo, no cabe duda, que Dios ha adorado, en mi vida, y que por hoy, hoy, en este momento, si estoy aquí, es por, por su, misericordia, y su gracia, y esas son las, más grandes bendiciones, que me ha dejado. Los beneficios, son eso, también, decías, de la protección, la gente que te ha venido, te conoce, no hay que desconecir, no saben los términos, que has caminado, a través de tu vida, y como has estado contigo, pero, es algo que me encanta, una partecita, muy importante, de la casa, que Dios te dio, decía, yo hablo con Dios, vives del lugar, que tú le viste, en esa casa, porque, yo, yo, no he visto algo así, en una casa, ¿verdad? Y cuando, usted me platicó, lo que tenía pensado hacer, entonces, lo vimos, exactamente, lo que está en el nuevo, en el nuevo centro, es lo que Dios, puso en su corazón, a hacer, y usted lo hizo. Pues, este, en mi casa, en el centro, de mi casa, está, abierto, no hay, no hay techo, o sea, es como si estuviera, en el parque atrás, nomás que, es que está en el centro, de la casa, y, entonces, allí, es como, bueno, otra vez, yo le dije, estaba hablando con el Señor, y me decía, Dios, yo quiero que sea, sea que tú estés aquí, en mi casa, y, y cuando todo sucedió, fue que, la parte, de donde era la oración, y para hablar, era en el centro, en el centro, de mi casa, y, para, y eso es como si, se fue acomodando, porque en realidad, este, un cuarto, para acá, y, pero, al fin, fue, dado que iba a ser, eh, la área, donde se, iba a hacer para adorar, y alabar al Señor, y, este, un día, un día, es ojalá que todos, ya cuando todo se pase, podamos ir a mi casa, para que, para que vean nada, y simplemente gozarnos, a mí, en la alabanza, y en la oración, igual, pero, esa fue una, una bendición para mí, un paso que, yo, al terminar la casa, hasta yo, me sorprendí, verdad, y me alegré, porque, no esperaba que fuera, como salió, pero Dios es perfecto. Es que, todavía, lo que la gente, no puede ver, es esto, que, nosotros, dentro de lo que hemos estado, verdad, ese, no sé si es, vivo o aclínico, las cuatro paredes, usted puede ver directamente, hacia adentro, es como una, entoración, es lo que es, dentro de la casa, en medio de la casa, uno que está tan preocupado, tiene una sala bonita, tiene una sala bonita, y no que los tenga, pero también, en medio de esa casa, está un lugar, donde a la van, y a los carayos, y creo que, esa es una tradición, más grande, que Dios que ha dado, y el poder, verdad, tiene un lugar, porque usted mismo, dijo Señor, esta es casa tuya, este es el lugar tuya, me recuerdo ir, verdad, y morar, y vamos orando ahí, firmamos, verdad, en los cerrados, en la madera, pusimos pasar, y la palabra del Señor, diciendo, cuando esto se cubra, verdad, y sea una pared, que dentro de esa pared, es un fundamento escritural, la bendición que va a venir, dentro de este lugar, y por eso, que tenemos que realizar, muchos beneficios, muchas bendiciones, y cuando veo el porqué, también, la siguiente cosa, más importante de todo, también la siguiente cosa, el versículo número 2, dice, no olvides, ninguno de sus beneficios, el versículo 3, Él es quien perdona, todas mis inigidades, nos paramos, el único propósito de Cristo, número 1, no es la sanidad física, es la sanidad espiritual, Cristo vino a buscar, y a salvar, lo que se había perdido, en muchas ocasiones, en tanto, que andamos buscando, a Dios, y frente a todas, ¿qué nos están? ¿Qué es nuestra relación con Dios? ¿Dónde está nuestra cristiandad? ¿Dónde está nuestra entrega, el Señor Jesucristo? ¿Cómo estamos caminando? Oh, pastor, hice la oración de fe, hace 20 años de trato, las 619, ¿no lo sientes? Las 619, ¿no has hecho verdad, un contrato nuevo con el Señor? ¿Que no ha limpiado el corazón, en tu mente, para ser el Señor Jesucristo, porque Él es el que, perdona todas mis iniquidades, no hay cosa, que haya cometido la persona, en su vida, la cual Dios, no quiere la perdonar, o sea, que usted también, no ha recibido a Cristo, que ha perdido a ti, no hay circunstancia, en tu vida, que Dios no puede arreglar, yo sé que en tu mente, el enemigo trabaja contigo, la opinión de gente, dice, este no tiene remedio, este no tiene el porqué, ¿verdad? Tiene tantas opiniones, de quién tú eres, para alguien más grande, que el familiar, que el amigo, que la persona, que los hermanos de la iglesia, a la iglesia, que el hermano Jesús, que los mil años atrás, dejó su trono de Colombia, vino aquí, Dios me la cruzó del Calvario, se levantó de todos los muertos, para darte a ti vida, y darte en abundancia, es que la prioridad de Cristo, no es tan algo físico, la prioridad de Cristo, es salvar el alma, perdonar pecados, encontrar gozo, felicidad, aquel que Dios siempre ha hecho, aquí en la iglesia, nunca he visto a nadie, llegar a este lugar, a recibir a Cristo, cantando, la vida, lleno de pecados, de tristeza, de derrotas, de fracasos, lleno de pecados, y dicen, la muerte, o me rindo a Cristo, y perdón, realiza Cristo, que morir, yo me voy a preguntarte, en esta hora, no importa, cómo ande tu vida, no piensas, que no tiene remedio, mientras que Cristo, no venga, y tú tengas vida, hay remedio, el remedio es Cristo, acercarte al Señor, de todo tu corazón, pedir perdón, limpiar la casa, al interior de tu vida, para Cristo, para que Él pueda venir, porque parte, la parte más importante, de todo lo que viene, ese pasaje tiene que ver, con la salvación de tu alma, si no salvas tu alma, de nada, no le mata nada, sigue, lo que está aquí, es simplemente algo que decimos, algo que se lee, porque en principio, el fundamento, la bendición, de este salmo, tiene que ver, es el que perdona, todas mis iniquidades, te recuerdas, con lo que dice el Señor, ¿quién te invitó a la iglesia? Mi abuelita, mi abuelita, me invitaba, me invitaba, y claro, ¿y por qué lo dices? No sabía que la entrevista, sí, así fue, de respeto, y decir que me lo voy a cumplir, y ya, pues ella sigue, yo sigo, con mi camino, pero nunca pensé, ¿verdad?, que al entrar, por esas puertas, ¿verdad?, que yo iba a escuchar, palabra, que me, que me, me tomó, y no me dejó, ¿sí? Entonces, este, así es Dios, si le damos la oportunidad, en veces cuando pensamos, que es para, para alguien más, la verdad es que la cita, era para mí, como la cita, es para muchos, que Dios, sí se está hablando, esa noche. Pero, la primera vez no se pasa, ¿verdad?, la primera vez que se empieza a hacer clase, según lo había platicado en tu testimonio, ¿qué fue lo que pasó?, ¿qué captó tu atención? Lo que captó mi, mi atención fue, este, la palabra que se, que se compartió, ese día, a través de, de usted, y fue, de David, y, o de, de Balaña, ¿verdad?, Ollar, y yo pensé, ¡guau!, esto está, esto está en este libro, interesante, es como una película, entonces, yo quería saber, qué es lo que pasaba, con, con esta, esta persona David, ¿verdad?, y ese gigante, entonces, me dejó como, amélias, dije, ¿cómo no puede ser?, quiere decir, que Juan, tiene que regresar, entonces, este, a ese momento, sí hubo un llamado, pero, la verdad, hermanos, es que, como yo, no tenía mucho conocimiento, era la primera vez, en realidad, que venía a escuchar, la palabra, de Dios, cuando, si hizo ese llamado, me asusté un poco, no sabía qué hacer, entonces, me quedé, sentada, porque dije, ¡ay, qué vergüenza!, ¿verdad?, pero yo les quiero decir, hermanos, que no dejen que la vergüenza, les gane, porque, la cosa más, la decisión, mejor, que yo hice en mi vida, fue cuando regresé, pero es porque, ya traía, Dios ya, ya estaba moviendo algo en mí, y, y dije, bueno, voy a entrar, y voy a escuchar, cómo termina esta película, ¿verdad?, por decir, y, a ese momento, Dios, llamó a mi vida, en una forma, que yo ya no pude resistir, y dije, que se, se pare alguien, o se pare nadie, me voy a tragar mi perreza, yo me paro, porque me paro, y, y así fue, porque Dios tenía, algo, mire, aquí estoy hoy, y, le doy gracias al Señor, porque yo, nunca en mi vida, les digo, nunca en mi vida, me, 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 año aquí, haciendo lo que hago hoy, pero, le doy gracias a mi Padre, por la oportunidad, la oportunidad, y las oportunidades, que me, que me ha brindado, a través, de mi vida, y, yo, todo lo que puedo decir, es que, he sido, sigo siendo bendecida, por mi Padre Dios. cuando, cuando, porque, porque, he predicado, dejo partes pendientes, para que vuelvan otra vez, a escuchar el resultado, y uno que está predicando, ni sabe, ¿verdad? que, que, que vida está tocando, a quien me ha llegado, tocarte un punto muy importante, en todo esto, la vergüenza, la vergüenza, gente se detiene, el que dirá la gente, que va a pensar la gente, y piensa en esto, si estás, ese y la, piensa en esto, y piensa en Dios, que piensa en Dios, dice, si tú te avergüenzas de vida, ante los hombres, yo me avergüenzo de ti, de la dignidad de sinistra, tienes una opción, por eso estamos hablando, a los valientes, que toman la iniciativa, de cambiar su manera de pensar, el reino de Dios, es para cobardes, es para gente de seguida, hacer lo que Dios ha mandado, y la única cosa, que nos separa de Dios, en nuestro pecado, Cristo aborrece el pecado, pero ama el pecado, entonces, que en esta hora, el primer paso, de bendición, la primera cosa, que él vive en ese pasaje, el reconocer, lo haya sido, porque él perdona, todas mis iniquidades, y si alguien falló, fue la vida, si alguien pecó, fue la vida, pero yo, gracias a los ojos de Dios, cuando recibió, el perdón, de sus muchos pecados, y sigue diciendo, que la otra cosa, porque Isaías dice, verdad, que fue azotado, verdad, que él llevó nuestras transmisiones, más por su llaga, somos nosotros curados, y fue el salmista, lo siguiente, a su cantice, dice, que perdón, todas esas iniquidades, en que sana, todas tus dolencias, ¿cuáles dolencias? ¿cuáles? ¿qué es el pasado? Todas, ¿hay algo posible, ese chico de Dios? No hay nada, y creo que, es el tiempo de proclamar esto, en medio de lo que estamos experimentando ahora, hay tantos opiniones, tantos opiniones, ¿verdad? Mi esposa, estamos hablando de la canción, y ella, mire, escucha, es la misma cosa, es la misma cosa, que te la doy las manos, que hagas esto, que tomes agua con limón caliente, que tomes esto, que hagas lo otro, la misma cosa, vuelta y vuelta, y vuelta, y vuelta, lo que entiende, lo siguiente, sí, hay que tomar precaución, hay que ser, tener el sentido común, eso sí se entiende, pero desde lo siguiente, el precio, de la sanidad, ya se pagó, no se va a pagar, no se va a pagar, ya se pagó, Cristo pagó la cruz del Calvario, cuando él fue azotado, le sirvió un latigazo, que encañó y azotes, y esos azotes, representan nuestras enfermedades, ahí venía todo lo que podía existir, ahí no era no para Dios, porque él es Dios, él todo lo sabe, él es el apagio reino a principio y fin, él es el futuro, él lo puede ver todo, así que, él ya hizo proporción, no tiene que volver a ser otra vez, porque algo nuevo llegó, porque un virus muere, porque algo diferente, no, no, no tiene que ser, ya lo hizo una vez y para siempre, el precio que se pagó, así que cuando Cristo muere, al pie de la tumba, está un charco de sangre, físicamente está un charco de sangre, pero ese charco de sangre, se constituyó una fuente inagotable, de perdón y de sanidad, desde el cielo para cada creyente, para cada persona que se puede acercar, es que cuando yo veo enfermedades, de lo más pequeño, a lo más grande, en el cielo, entonces, tengo la oportunidad de presenciar sanidad, en mi cuerpo, como orar por muchos enfermos, a los cuales Dios, verdad, ha sanado, yo creo que entiendo lo siguiente, de orar por enfermos, es lo siguiente, muchos dicen, ay, miren, el trabajo de iglesia, sube mío, no solamente mío, de cada creyente, es hacer lo que Dios nos dice, y entre las cosas, digo, son los enfermos, donar de manos, y sanarán, yo sé que hay muchos diciendo, ay, pero el pastor, que se casó oro, y no sana, pues usted no va a sanar, usted no es el que sale, el que sale es Cristo, usted no es soberbiente a la palabra, y usted es el que hace la obra, el que hace el trabajo, cuando usted enfrenta, cuando dicen muchos, ay, voy a llamar a mi pastor, que vaya, le pidieron a usted, a usted le pidieron, usted es el amigo, usted es el vecino, usted es el familiar, y no es que yo me llevo, yo no voy, pero lo importante es esto, que el arma más potente que Cristo tiene, es a usted, usted utilizando lo que Dios puso en tus manos, para cambiar el mundo, porque he dicho muchas veces, y ves a todo el mundo, y ya está cansado de decirle, la gente no quiere al pastor, o si no, no quiere al pastor, quieren a alguien diferente, y es diferente va a ser usted, y su padre dice, como todas las ingenieras, me ha tocado, no iba de cosas sencillas, a cosas reales, y he visto cosas, en mi inicio, que hasta el mundo sorprenden, claro, a mí, tenemos que ser realistas, me recuerdo de un niño, que un día andaba jugando, en la casa, iba corriendo, y está como las balas, tienen un canchito así, y me iba a correr, su profesor, y se encajó, y el niño quedó ciego, y me llamó la mamá pastor, el niño pasó esto, pasó lo otro, y el niño quedó ciego, ciego pastor, esto fue como un viernes, en la tarde, por ahí, por teletoramos, entonces, el domingo lo trajo a la iglesia, y se hizo la línea, para hablar, por los enfermos, y en un servicio, estaba hablando, por los enfermos, y llegué con él, y estaba hablando, de Bartimón del Ciego, estaba predicando, y Señor, como dije en el mensaje, tú pudiste sanar a Bartimón del Ciego, lo puede ser decidido también, Señor, hazlo duro, en el nombre poderoso de Cristo, Jesús lo pido, amén, y sigo orando por otros, de repente, oigo a la mamá y dijeron, pastor, el niño puede ver, el niño puede ver, ¿qué crees? porque lo que tú usas, es bonito, hay una diferencia, tú también, de verdad. Sí, prácticamente, este, un tiempito atrás, este, viendo con el doctor, ¿verdad? y me han dicho, sabes, mira, esas cosas están pasando, en tu cuerpo, y si no, este, las atiendes, en císnes, ya no vas a estar con su peso, entonces, eso fue como que, me fue una cachetada, en mi cara, y no sabía, o sea, por qué, cómo reaccionar, qué pensar, muchas emociones, muchas cosas pasaban por mi mente, a mi familia, entonces, este, pues, empecé a hablar con el Señor, y le dije, Señor, este, que sea tu voluntad, Señor, pero mira, si son dos días, si son seis meses, si son veinte años, los días que me des, yo te quiero servir, todos los días de mi vida, y así, este, cuando hablaba con el Señor, me acuerdo, que estábamos limpiando el templo, en la verdad, y entonces una persona, me senté, hasta ahí, allá atrás, y voy hablando con la, con esta persona, y me dice, no, es que mira, es que yo ando, para arriba y para abajo, buscando una iglesia, donde llegar, porque yo vengo de Dallas, y el Señor, me trae, me trae, me trae, me trae, me trae, yo vivo aquí, para algunos, cosas pendientes, y se me, fui a mi iglesia, pero ya no existe, ya está cerrada, entonces, yo le dije, a Dios, a donde quieres que llegue, si es un jueves, todo está cerrado, entonces, vi, que la luz estaba prendida aquí, y llegué, y, yo había hablado con el Señor, y resulta que ella, leía, son los dramas, que es lo que yo quería, una segunda opinión, entonces, me dije, no hago, porque ella me dijo, un estiólogo, y me dijo, trabajo, lo médico, yo hago esto, me quedé, wow, y me dije, sabes, miras a mi situación, y, y le dije, a ver si, dije, dice, pues yo vengo el domingo, si gustas, yo vengo el domingo, para, para ver eso, y le dije, pues está bien, le dije, pero sabes, es que, yo también escuché esto, del arte del Señor, y, y, así quedó, entonces, ella, cuando, cuando, si iba saliendo, mi abrazón, le dijo, dice Dios, que, por tu fe, ha sido sanado, y me quedé así, yo como, ok, pues le dije unas palabras, pero, después de eso, porque muchas veces, nos quedamos con eso, sería, no sería Dios, pues, Dios nos conoce tanto, verdad, que me dio una confirmación, después, porque yo escuchaba, el viento, el viento, y me dicen, mira, esa es mi hija, y si sabes, ella también viene cantando, desde cuando empezamos a entrar al paso, y ella viene cantando, canciones, dice, sobre el viento, y hace el momento, donde, hasta, como que me quedó, se me enchinó, la piel, y dije, no, este es Dios, porque al siguiente día, cuando ya, el siguiente, eran dos días después, iba a ser, o yo, les iba a ser mi, mi cirugía, entonces, este, el doctor dijo, bueno, mira, esa situación está en pasar, este, a ver, cómo nos va, y dije, este, está bien, yo sé que todo va a estar bien, mi mamá hace tiempo, verdad, le dije, no se preocupen, mamá, este, yo no estoy bien, pues Dios dijo, y, así va, me levanté, todo lo que dijeron, que a lo mejor tenía, no tenía, y, y así es, y, hasta la fecha, si yo me recuerdo, lo que yo le dije al Señor, yo te sigo, no, o sea, porque así era, antes de que me pasara, lo que me pasara, pero aquí, estoy por esa razón, porque yo sé que, hoy, pero dice a Dios, porque Él no está en la toda gracia, y qué mejor tiempo para orar, para aquellos que están enfermos, pasando, verdad, no solamente el virus, hay otras enfermedades, hay tanto que está pasando, en nuestro mundo, en el día presente, no solamente, en nuestra ciudad, sino que a través de todo el mundo, hay necesidad, y yo siempre he dicho, y lo declaro abiertamente, hasta que llegamos, no, no vamos a acabarlo, pero, ya, otra vez no va a quedar pendiente, pero yo quiero, primeramente, retarle a usted, que está viendo, este programa, en esta hora, a decirte, no hay enfermedad, en la cual usted, esté pasando, hijo de salmita, Él es que sana, todas mis dolencias, yo te pido, que en esta hora, pongas tu pena, Señor, voy a mandar, palabra de Dios, vamos a reprender, cómo al estar en tu cuerpo, para que Él, va a venir, a sanarte, y traer invertir, a su cuerpo, y vas a disfrutar, la vida que Dios, tiene para ti, y durante este caos, que está sucediendo, que la salud, no sea un problema, un dilema, Dios es el control, de todas las cosas, mira, abre tu corazón, pídele a Dios, vamos a unirnos a ti, si tú, se ponen de acuerdo, aquí en la tierra, que lo va a hacer, vamos a estar, Dios Santo, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, para ti no hay distancia, estás aquí, en tu casa, con nosotros, como estás, en la casa de muchos, que están viendo, este programa, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, no hay enfermedad, representada, por aquellos, que están buscando, por la cual, tú no ya pagaste el precio, por lo tanto, yo aplico, la sangre de Cristo, los azotes, los mitigados, por la cual, tú pasaste Señor, declarando, la promesa de tu palabra, por tu llaga, somos nosotros curados, reprendemos, todo malestar, toda enfermedad, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, esperando Señor, milagros, expresa maravillas, que gente, identifique, la grandeza, del poder sanador, tú en esta noche Señor, sana cada cuerpo, a lo libre, de tu enfermedad, mando palabras, y caminarse, donde ella está, en esta hora Señor, toca su cuerpo, restablece su fe, compléntese su salud, compléntese Señor, y aquí tenemos el cuidado, de darte honra y gloria, y lloro para siempre, porque tú eres digno, y nunca dejaremos de alabarte, porque eres digno, en toda la razón, reciba honra y gloria, y lloro para siempre, gracias Señor Jesús, gracias, que nos esténamos, en esta hora, Dios es bueno, Dios es bueno, y listo para escuchar nuestras necesidades, unos cuantos comerciales, antes de cerrar nuestro programa, yo quiero, gracias por venir, verdad, estar con nosotros, pero recordar a todo el mundo, el domingo, a las nueve y media, vamos a tener, vamos a iniciar el servicio, con la Santa Cena, vaya, compre su juguito de uva, un panecito, verdad, y prepárese, voy a dar la indicación, verdad, vamos a hacerlo todos juntos aquí, vamos a participar, así que los que están en casa, lo pueden hacer, se preparan, y sigan las instrucciones del pastor, vamos a hacer una situación de libre, vamos a presentar una forma bilingüe, esto de la Santa Cena, es el que no se olvide, tragar su juguito, cómpraselo, grabar su galletita, prepárese, vamos a hacerlo bilingüe, para iniciar el servicio, de la Santa Cena, después, de la Santa Cena, entonces va a aplicar un mensaje, totalmente en inglés, y después del mensaje en inglés, va a aplicar, mensaje en español, y el motivo por qué, porque, yo siempre he pensado, para el pobre que entiende los idiomas, qué aburrido es, y cómo se prolonga el sermón, de esa manera, vamos a lo que vamos, voy a aplicar, todo inglés, primero, entonces todo el español, es el mismo mensaje, pero, mire, aquí tengo dos congregaciones, uso el mismo bosque, pero me salió el sermón, y dice, pero pastor, ¿por qué? digo, pues depende a cuál congregación, viene con más inquietud, con la cual, desde la verdad, le ponemos una presión, no, ¿verdad? lo que según el Espíritu Santo dice, es que, queremos poder llenar, y ser de todo mundo, y prefiere, pregar todo inglés, entonces, hablarlo en español, y este viejito, ¿también puede? ¿también puede? Lo quiero hacer, en esta forma, de esta manera, ser más efectivo, en el trabajo que estamos haciendo, recordando a todo mundo, ¿verdad? que, estamos dependiendo de Dios, y Dios está dependiendo de usted, para ayudarnos con las finanzas, durante el crisis, que está pasando, ¿verdad? No es igual, congregamos aquí, recibir ofrendas y diezmos, que depender que la gente los mande, o que contribuya en la forma, Dios, yo estoy dependiendo de Dios, Dios está dependiendo de usted, haga su parte, cumpla con Dios, para que Dios lo pade, ¿verdad? Creo que, hay diferentes maneras, en la cual, hermano, Cristi, Castrita, que se encarga de esto, han puesto los diferentes formas, en la cual usted, puede contribuir, tanto, bueno, puede ser por Paypal, puede hacerlo por Tidy, punto L y Llega, es otro método que puede hacerlo también, y también, otro método que puede hacer, es este, llamar, le damos el domicilio del pastor, y lo pueden mandar por correo, para otros, porque, lamentablemente, aquí, no nos suspendió la renta, la tuvimos que pagar, aunque no seamos, tenemos que pagar, así es que, necesitamos ayuda, haga su parte, Dios lo ama, yo también lo amo, y que dicha, de hecho, tantos menos a mis hermosos, pero un día, no vamos a la renta, un día vamos a gozar, y sabe que, el día que gocemos, va a haber una fiesta, una fiesta de fiestas, y ese día, les tengo una sorpresa, increíble, ya Dios ha hablado, ya nos ha puesto un plan, de cómo se regresa a la casa, y por, prepárese, porque algo, bueno, va a pasar, y termino con este pensamiento, para mí, lo que Dios está haciendo, está preparando la iglesia, para el último avivamiento, dice el Padre del Señor, en los posteriores días, derramar el Espíritu, sobre toda la carne, el Espíritu se derrama, a través de la iglesia, Dios tiene que arreglar, la iglesia primero, cuando la iglesia se arregla, entonces, formó ser, el evangelista, para el mundo perdido, entonces, vendrá el Señor Jesucristo, hasta ese día llegue, que Dios nos haya trabajado, por su amor, un último pensamiento, Dios los bendiga, hermanos, prepárense, sigan abriendo su corazón, sigan abriendo su corazón, al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, ese es un movimiento, donde Dios, nos está empujando, nos está diciendo, abran, abranme la puerta, al 100%, Él quiere que le abramos, la puerta, no nomás al Padre, no nomás al Hijo, sino también, al Espíritu Santo, mi esposa y yo, nos despedimos esta noche, ella quedó en casa, ¿verdad?, preparó la cena para paz, así es que, Dios les bendiga, abundantemente, esté con ustedes, y, y, una última cosa, hermanos, este, para los que quieran ver, es esto, en YouTube, va a salir, al ratito, va a poder verlo, a través de YouTube, y también estamos solicitando, que usted se suscriba, a YouTube, ¿verdad?, a nosotros, porque necesitamos el apoyo de ustedes, cuando usted se suscribe, es una salida de la puerta a nosotros, estamos necesos diferentes medios, para meter nuestro programa, pero si podemos lograr, las mil firmas, de individuos, que están dispuestos a decir, queremos escuchar, esta enseñanza, la de YouTube, solicitamos, búsquenos, cuando, templo de hermosa, ELP, TX, y ayúdenos allá, ayúdenos, gloria diga, hasta el domingo, Dios esté con ustedes, Kommando a La благa, oba, oz, oz, y, 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 Gracias.